uno de los productos que se realizó hace poco tiempo fue una camioneta 100% eléctrica de la gente de la ande esta camioneta también ya está disponible para el público en general y hoy vamos a estar mostrándoles en detalle muchas preguntas muchas consultas sobre lo que esta tecnología aplicada a una camioneta con capacidades off road estamos hablando del fotón y blue p un vehículo que si lo miramos de afuera no se nota que es un vehículo eléctrico pero cuando nos subimos cuando conocemos un poco más de lo que es el producto realmente nos enamoramos de la tecnología hoy le vamos a estar contando todo sobre lo que es este producto y también mostrándole algunas de las prestaciones que tiene así que acompáñennos y suscríbanse a las redes sociales y a nuestro canal de youtube para ver contenido como el que vamos a ver ahora mismo y llegó el momento de hablar de la parte exterior de esta picape eléctrica primero las medidas para tenerlas como referencia y estamos hablando de una camioneta de 5 metros 34 de largo 187 de alto y un metro 94 de ancho realmente las medidas normales de una picape si la miramos desde afuera tampoco vemos muchas diferencias con sus primas las de combustión interna pero hablemos ahora lo que es la línea de diseño primeramente en la parte frontal una parrilla con algunos detalles en azul para darnos a entender de que estamos hablando de un vehículo 100% eléctrico es un color bien elegido por muchas marcas para demostrar que estamos dentro de la versión eléctrica simula lo que es una parrilla frontal de ingreso de aire pero en este caso está totalmente tapada si se pueden dar cuenta tenemos algunos accesos en la parte baja pero realmente no son demasiados dentro de lo que es la línea de faros unos faros también bien diseñados con el sistema lupa con luces halógenas luces adicionales en la parte baja y sistema de luces de rl también presentes dentro del producto hablando un poco del perfil fíjense algunas líneas bien marcadas que le dan esa musculatura a la parte de lo que es el perfil de la camioneta realmente bastante interesante no encontramos ese negro mate en muchos lugares me gusta bastante lo que es la línea de diseño y hablando de las llantas en este caso unas llantas muy bien diseñadas con seis rayos bastante interesante en un solo color no está con esa combinación de colores que está muy de moda ahora las cubiertas en medida 265 65 r 17 disco de freno en la parte delantera y sistema de suspensión macpherson adelante y atrás un eje rígido como solemos encontrar en la mayoría de las pickups para darnos también esa capacidad off road que es muy necesario en este caso la camioneta es una camioneta tracción simple tiene el motor en el diferencial de la parte trasera eso es una pequeña diferencia también que encontramos en un producto 100% eléctrico así que el peso está muy bien distribuido y toda la batería se encuentra en el plan de lo que es la camioneta recordemos esta es la primera versión que llega a nuestro país también va a estar disponible la versión 4x4 en un corto plazo así que es una primera prueba una primera muestra de lo que se viene en las nuevas pickups eléctricas volvemos a diseño donde nos encontramos con unos espejos retrovisores que tiene un color gris combinado con un negro mate luces de giro en ese sector y nos encontramos con una ausencia total de cromos encontramos el mismo gris en los picaportes y también el botón para poder abrir las puertas si tenemos la llave cerca nuestro realmente una camioneta muy agradable lo que es línea de diseño ya viene con este antivuelco preparado para poder anclar cosas sabemos que es bastante bastante útil con el protector también de lo que es la parte de carrocería y una carrocería que tiene un muy buen tamaño y una muy buena capacidad de carga para cuando vamos a llevar objetos si vamos a trabajar con ella queda bastante bastante práctico así que bueno una camioneta interesante una nueva tecnología y fíjense en el diseño y siempre nos preguntamos si el motor eléctrico no está en este lugar que hay acá muchas veces es un pequeño maletero en este caso la gente de fotón decidió no poner eso sino que dejó expuesto lo que es la parte del esc o el cerebro de toda la parte electrónica del auto con esto se controla todo lo que es la carga de baterías como se recarga como se va la carga a lo que es el motor que se encuentra en el eje trasero y hablemos un poquito lo que es la potencia que nos entrega este motor en este caso 174 caballos de potencia y 330 newton metros de torque que realmente es bastante está a la par de lo que sería una pick up 2.0 aproximadamente para que podamos hacer nuestras comparaciones y entender dónde está este vehículo posicionado dentro de lo que sería sus paralelos en combustión interna así que dentro del habitáculo del motor encontramos el esc la batería de 12 volts que sirve para todo lo que es la parte de iluminación lo que es la parte de aire acondicionado etcétera y lo que es la parte del cerebro que maneja todo bueno llegó el momento de las pruebas de manejo queríamos llevar este vehículo al circuito de billeta pero por cosas de clima tiempo no pudimos así que las pruebas van a ser por asunción estamos manejando ahora mismo en un tráfico bastante pesado una de las cosas que me llamó la atención es el sonido que hace porque como sabemos en algunos mercados es una obligación que el vehículo haga un ruido desde afuera para que cualquier peatón pueda escuchar el auto y en este caso tiene un sonido característico que está generado un sonido que genera el motor sino que es un sonido hecho para que se escuche el vehículo la aceleración también se siente un torque instantáneo recordemos es un motor 100% eléctrico una batería que tiene una autonomía de más de 500 kilómetros muchísimo y tiene un andar bastante agradable o sea la gente se va a preguntar cómo es el andar cómo se sienten esos 174 caballos de potencia recordemos son 174 caballos de potencia y 330 330 newton metro de torque o sea buen torque también algo súper importante la velocidad máxima tenemos 120 120 kilómetros de velocidad máxima si es que uno es alguien que viaja mucho en ruta a velocidades altas pasando los límites de velocidad por ahí se va a hacer esa pregunta pero no tenemos rutas con más de 110 kilómetros por hora de velocidad máxima entonces yo creo que para poder mantener una buena autonomía también mantiene un límite de velocidad regulado a 120 hablando del interior se siente hermoso me encantó el interior y lo que más me gustó es tipo el diseño de fibra de carbono que tiene el color una combinación interesante dentro de lo que es el tablero principal lo que decía yo fibra de carbono esta parte tenemos algunos detalles en aluminio bastante sobrio también dentro del sistema con el sistema de infoentretenimiento tiene el sistema de conectividad a teléfono inteligente por el sistema carbit y también bien el futurístico digamos no tiene las famosas ruedas para lo que hay acondicionado tiene como unas perillitas tiene unas perillitas que nos van marcando temperatura velocidad y en los clásicos botones lo que es la dirección del aire acondicionado después más abajo controles de acceso rápido al sistema de radio por ejemplo tenemos el volumen y también para pasar de carpeta o pausar la música etcétera la clásica toma de 12 volts tiene dos modos de manejo aparte del normal que el modo eco para extender la duración de la batería o el rango que nos da la batería y el modo sport donde se reduce el rango pero nos tira toda la potencia con más fuerza con todo lo que podemos llegar a necesitar y hablando un poco más de lo que es el tablero principal tenemos dos esferas analógicas las clásicas en este caso un velocímetro y en el otro lado no tenemos en cuenta revoluciones porque no es un motor de combustión linterna sino que tenemos un medidor de cómo estamos utilizando la carga de nuestra batería hacia arriba va de 10 en 10 10 20 30 hasta 100 mostrándonos cuánto de la energía estamos utilizando después tenemos una pantalla en colores digital central donde tenemos todo lo que es información del vehículo chan sonrida parece un avión sí parece un avión parece que está tipo despegando de verdad les recomiendo a las personas que hagan el test drive está habilitado claro esta misma unidad en la que estamos nosotros ahora mismo esta blanca es la única que está ahora mismo disponible como para que puedan venir a conocer las otras 23 que llegaron ya se van a entregar a la ande son las camionetas que se estuvieron viralizando un poco algunas fotos en redes sociales pero ya está llegando la siguiente carga así es que le interesa una pica eléctrica es una buena oportunidad venir conocer probar sentir van a llegar opciones con un airbag que son las más estándar para trabajo y opciones con hasta seis bolsas de aire para también la gente que busca un poco más de seguridad un vehículo para el día a día para la familia este tipo de cosas que siempre la seguridad es súper importante hablando la seguridad de este vehículo contamos con un airbag en el paquete de seguridad el asiento es cómodo es grande tiene forro en cuero es un cuero ecológico como lo que se usa normalmente ahora con algunos pequeños detalles en rojo para darle ese toquecito un poco más deportivo a todo el acabado seguimos mirando seguimos bueno amigos llegó el final de un programa más en este caso le tocó el turno al nuevo fotón pica 100% eléctrico el primero en su clase aquí en nuestro país y como siempre la gente de timbo marcando algunos hitos dentro de lo que es esta tecnología fueron los primeros en vender autos eléctricos fueron los primeros en traer un sedán 100% eléctrico y ahora también son los primeros en traernos una pica 100% eléctrica en este caso tenemos la primera versión que llegó a nuestro país es una versión semi estándar no viene con tanto equipamiento como las futuras versiones que van a llegar va a llegar la versión 4x4 en este caso tenemos una versión tracción trasera más equipamiento en el interior más cantidad de airbags pero les digo les invito vayan y conozcan ya lo que es este producto que realmente está bastante interesante y que cumple con muchísimos de los objetivos que se propone la gente al traer un auto eléctrico a nuestro país más de 500 kilómetros de autonomía buena aceleración muy buena potencia y por sobre todo toda la tecnología para lo que es conectividad y también el confort a la hora de andar en el vehículo así que si quedó alguna consulta no duden en escribirnos siempre estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes en las diferentes redes sociales y suscríbase al canal de youtube nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenidos para que puedan tomar una decisión bien bien informados y nos vemos la próxima con otro test, tal vez el auto que vos estabas buscando, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!